Se termina el año y con él un cúmulo de lecturas valiosas y muy interesantes que me permito compartirles. En medio de la agenda feminista y de la formación de nuevas masculinidades, encontré libros que durante 2019 acompañaron algunas reflexiones y seguro les servirán para formar mejores análisis en perspectiva. Iniciamos con Chimamanda y su libro Todos deberíamos ser feministas, un texto que se ha convertido en una lectura obligatoria en las secundarias de Finlandia situaciones cotidianas que hemos naturalizado y que forman parte de una cultura machista. Pero este libro tiene que complementarse con una segunda lectura de la misma autora, ¿Cómo educar en feminismo? Un libro que responde a la interrogante de cómo deberíamos educar a las niñas y niños libres de la cultura patriarcal. Ambos lecturas básicas para ir entendiendo de qué va el feminismo. Pero no todas son narrativas dirigidas a las mujeres. El Colegio de México publicó Políticas Públicas y la experiencia de ser hombre, un documento que permite visibilizar las desigualdades, pero también las oportunidades que podrían generarse en la paternidad responsable, espacios laborales, salud y educación. En el número 4 de este top 10 de lecturas descubrí Mamá desobediente, Una mirada feminista a la maternidad, de la española Esther Vivas, quien nos comparte algunos mitos sobre lo que debería ser la maternidad y cómo vivirla sin complejos. La política de las mujeres de Amelia Barcarcel, La prostitución de Rosa Cobo, Ecofeminismo de Alicia Puleo, Madres arrepentidas de Orna Donat, Monstras y centauras de la española Marta Sanz y 8M, son libros que descubrí y me llenaron de un cúmulo de reflexiones, todos ampliamente recomendables. Que tengan felices fiestas decembrinas. Soy Diana Luz Vázquez y nos seguimos viendo en 2020, aquí en GlugMX.